Hola, una vez más, a ver si grabo algún lance para colgarlo para mi recuerdo. Ahora voy a probar de cazar un conejo con la Mosberg SA410, calibre 410. Aquí atrás veo que ya hay algún compañero que ya ha hecho esta zona, pero bueno, voy a probarlo. Y nada, vamos a ello, vamos a ello. Buen día. Va, vásela, va. Las máquinas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Grupo, no programa vídeo. Acabamos de sacar un conejo aquí y no me lo pensaba, ¿eh? Ha cruzado todo esto. Va, tit, 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 eh! Tit, 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 tit. Joder, macho. Va, tit, 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 eh! ¡Tela, Té! A ver, se ha subido por aquí, pero... ¡Té, Tela! ¡Té, té, 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 té! ¡Tela! ¡Tela, Té, 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 Té! ¡Ay! ¡Té, Té, Té! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Ya me lo parecía a mí que tenía que estar aquí! He visto todo esto escarbado y he pensado... ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Aportal, portal! ¡Bueno! ¡Me cago en la puta! ¡iger! ¡Suscríbete! 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 Es que me lo he pensado porque incluso he escuchado un ruido Cuando he asomado la cabeza pues ya estaba a más de medio campo Claro, es imposible ¡Ale! ¡Ale! ¡Muy bien! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! El conejo estaba ahí, mirad si era fácil Ya lo dicen Para la caza del conejo, cazador cojo Y perro viejo Lo he atropellado yo ¡Ay, señor! Me tendría que atar los cordones de los zapatos ¿Eh? Porque hubieran metido un empaite ¿Qué hay aquí? ¡Joder, macho! ¡Arriba! ¡Corre! Creo que lo he pillado Creo que lo he pillado ¡Corre! Creo que lo he pillado Creo que lo he pillado La vaina Creo que lo he pillado Creo que lo he pillado Porta, porta, porta. Hostia largo eh. Porta, porta, muy bien. Muy bien. Muy bien. Va, porto, porto. Muy bien. Sí que le he pillado. Sí, lo he visto. Muy bien, sheriff. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y, chich, chich, dale, dale, chich. Chich, chich, chich. Chich, chich, chich. He pillado. 410. He pillado, he pillado. lejitos, eh hostia puta bueno, hombre después de tanto de tanto dar vueltas muy bien no verás, no verás con la afición que tienen que no encuentran demasiados conejos muy bien vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale nopla, nopla, nopla nopla, tí, cago en dieu nopla, muy bien, nopla, tí elba, cago en la hostia muy bien uff 410 bueno, bueno he pillado, eh el perro ladraba estaba por ahí esas matas y bueno ha sido visto y no visto he recogido la vaina perfecto perfecto 410 joder, no he podido grabar el lance otro con 410 pensaba que lo había fallado muy bien, Clara muy bien y la perra la perra vieja muy bien, Clara eh, Clara Clara, tí tí, vine muy bien Clara, tí tí, vine eh muy bien eh, Clara Clara Clara, tí tí, Clara, tí vine aquí cago en la puta joder, macho como les gusta tocar los narices porta'l, porta'l Clara porta'l eh, Clara Clara, tí porta'l porta'l, Clara 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 muy bien, Clara muy bien una santa Dios va, va eh, Clara muy bien, hombre ya es mi ahora ahora es mi hombre vale va, este va ahora otro más uff hoy hoy ya debería de ya debería de plegar ya con el 410 pensaba que no lo había tocado no he podido grabar el lance uff uff va va, che ey muy bien muy bien va, nobles va va bueno, bueno hostia puta xerif cago en dieu vale, vale hostia dos conejillos con el 410 y estas máquinas me la ha encontrado la perra vieja no he podido ni estaba parando el sol este conejillo no he podido ni ni enchufar la cámara hostia hoy es un buen día para mí, eh hoy es un buen día dos conejos para mí gopro graba vídeo xTT 5 1 2 1 2 2 2 3 2 qu Dawn 2 2 ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, pero no está al tanto! ¡Oh, Dios mío! ¿Algun dices que le cargan foba y ya salta el conill? ¡Va, que es va! ¡Quina putada, tío! ¡Va, Paques, va! ¡Portol! 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 ¡Sí! ¡Portol! 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 ¡Déu, serrat! ¡Me cago en Dios! ¡Va, Portol, xerif! ¡Portol! 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 ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Sheriff! ¡Déjame la hostia! ¡Déjame la hostia! ¡Déjame la madre que me va a morir! ¡Déjame la sangre de Dios! ¡Déjame la hostia! ¡Déjame! ¡Porto, porto, porto, porto! ¡Déjame la hostia! ¡Déjame la hostia! ¡Hostia, la madre que me va a morir! ¡Déjame la sangre de Dios! ¡Téjame la sangre de Dios! ¡Hostia! ¡Porto, porto, porto, porto! ¡Déjame la sangre! Te es tierra... Me cago en la puta. 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 En el santo de diego puta me cago en la puta. Me cago en la puta. Tía puta, me cago en la sangre de Dios Quin desastre Quin desastre, tío Quin desastre, tío, si lo he tocado al dins del cão Hóstia puta, tío Hóstia puta Va, ném, ném Hóstia puta Hóstia puta Cago en Dios, que em va a perixiera Cago en Dios, l'he fallat, eh Cago en Dios, l'he fallat Cago en Dios, que em va a perixiera Cago en Dios, l'he fallat, eh Cago en Dios, l'he fallat, eh Cago en la sangre de Dios 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 ¡Mare de dios! ¿Cómo es... ¿Cómo es pot fallar eso? ¿Cómo... ¡Mare de dios! ¿Cómo es pot fallar eso? ¿Cómo se puede fallar esto? ¡Ni 410 ni pollas! ¡Ni 410 ni pollas! Acabo de fallar otro ¡Joder! ¡Cago en la puta! Ya salió otro conejo ¡Cago en la puta! ¡Cago en la puta! Sí, hay madrigueras ahí ¡Hostia puta! Hoy... Hoy es el día que he encontrado más, eh ¿Será porque se están aparejando y salen de la madriguera, o yo qué sé? También está el camino aquí pero... pero lo han encontrado, sí, sí ¡Olé! 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 ¡Olé conejillo! ¡Olé! ¡Otro! ¡Lita, Lita! ¡Volve! 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 ¡Otro conejillo con el 410! ¡Madre mía, hoy! ¡Vaya día de conejos! ¡Volve! ¡A ver si encuentro la vaina! ¡Olé! 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 ¡Mol bé! ¡Mol bé, Lita! Bueno, la verdad... Va, a ver. La verdad que ha sido un día para recordar para mí. Mira cómo beben, se lo han ganado, ¿eh? Ha sido un día para recordar para mí, porque fijaos. Fijaos con el 4-10. Joder, macho. Eh... Mira, los míos, ellos se lo merecen todo. La verdad es que he fallado uno clamoroso y otro que he pasado un poco lejos. Pero bueno, también lo he atropellado yo. La lástima uno que se me ha metido en la madriguera. No sé si lo he grabado. Y creo que le había dado. Y me han encontrado varios. Y eso que no hay demasiada densidad, pero... He disfrutado mucho con estos perros. Con el 4-10. Caminando, disfrutando del campo. Y... No sé si es porque ahora se están... No sé si es porque ahora se están aparejando y salen de la madriguera porque... Porque quieren aparearse. El caso es que hoy he encontrado varios. No sé si lo tengo todo grabado. La shotgun me ha dejado de funcionar. Me ha dejado en el coche. Pero bueno, eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.